Luego de increíbles batallas, vuelven para dar la vida en una nueva etapa. Vamos a dar inicio ya a los duelos. Yo quiero ganar. Toda esa emoción encima. Tienen más experiencia. Un despliegue de talento y pura pasión. Que solo uno de ustedes va a poder avanzar hacia la zona segura. La primera persona eliminada es... The Boys, el regreso. Este jueves a las 8 de la noche por chilevisión.cl